Felicitaciones Manu Urcera por este muy bien comienzo de temporada en clasificación ahí adelante, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, bueno, gracias, felicito a todo el equipo por el trabajo que ha hecho, que ha sido increíble iniciar este proyecto juntos con un resultado tan bueno me da grandes expectativas, así que contento veremos qué pasa mañana, pero confío en que podemos hacer un muy buen domingo Bien, por aquí está Manu Urcera destacando las sensaciones, Manu, del trabajo con el equipo de Saturni, este lindo proyecto y una vuelta que cómo ha sido en clasificación porque salió el tiempo y después fuiste a más Sí, fue una vuelta un poco difícil porque el primer intento no continuó las vueltas, me puso muy de costado en la curva 1 y bueno, decidí levantar y volver a abrir en la segunda vuelta y en la segunda vuelta cuando venía en vuelta rápida encuentro algo de tráfico y me perjudica un poquito, pero bueno, era lo que había y traté de cerrar la vuelta como pude fue una linda vuelta pero entiendo que quizás no perfecta desde mi lado y después en cuanto a la pista y el auto es difícil lograr un balance perfecto en las clasificaciones del TN sobre todo cuando salí en el primer grupo, que salí después de las clasificaciones de la clase 2 y eso hace que la pista no esté en ideales condiciones y bueno, tenés que ir un poquito resolviendo sobre el momento pero conforme con lo que fue la clasificación y bueno, ahora pensando en mañana en tratar de hacerlo de la mejor manera posible que tengas un muy buen domingo gracias el testimonio de Manur Cera ¡Gracias! Música